Música Nos llevamos de tarea domiciliaria Pensar posibles inventos en familia Para solucionar el inconveniente Entramos en el proyecto Debido a que en nuestra zona Aún no tenemos energía eléctrica Hay personas que no tienen agua caliente Ayudamos para que haya agua caliente Agua potable Y me parece que ayuda a ahorrar energía Música Mi proyecto ayuda a las personas Que no tienen recursos para comer un calefón O un suelo eléctrico Y me parece que ayuda a ahorrar energía Música Y va a ayudar también a la escuela A no utilizar el calefón eléctrico Y a tener la compañía en estos días que hay con toda energía Música Realmente impresionante Y ver con qué entusiasmo Ellos se han metido en la investigación Y armado de sus distintos proyectos Con qué alegría han trabajado Y cómo lo comparten con unas ganas muy grandes Fue muy buena la idea de hacer este concurso Pero yo creo que lo que me está sorprendiendo Es la respuesta de los niños La verdad que otro Uruguay es posible Fue una experiencia muy interesante Porque los chicos están muy involucrados Muchos hicieron proyectos creativos Y tienen una capacidad de explicar el proyecto Que es muy buena Música La escuela trabajó en dos proyectos Que implicaban el uso de energías renovables del sol Música Es una situación concreta Para situaciones problemáticas que tienen ellos hoy día Lo que más me gustó fue compartirlo con mis compañeros Poder hacer un proyecto creado por nosotros mismos Que lo hicimos en equipo Y que nos divertimos hacer Es importante involucrar a la sociedad en general Pero esto, qué mejor que nuestros niños Que van a ser el futuro Muy importante el uso de los recursos renovables Y si podemos aportar algo desde el lugar donde estamos Música Dos propios alunos, dos ninhos Pesquisarem, terem curiosidade Em buscar alguma forma Que possa atender a una demanda A una necesidad local De donde vivem De sus casas, de sus escolas Do día a día de sus vidas De sus padres, de su familia Música 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 Música